La UTV presenta un informe especial En la que participarán Mario Mejía, director de Cultura de la Máxima Casa de Estudios Y Anarela Vélez, secretaria de Cultura, Artes y Patrimonio de los Pueblos de Honduras Por nuestra parte y como señalábamos también es una reunión la de Mundiacul abierta a múltiples sectores De forma paralela hay una reunión días previos, un par de días previos también en la Ciudad de México En donde participaremos en una reunión que se llama Mundiacul Universidades Y analizaremos el papel de las universidades en cuanto a la generación de conocimiento Análisis de políticas culturales, investigación, acompañamiento a los gobiernos en las metas Y en las expectativas que se tienen en cuanto al desarrollo sostenible Hemos participado en diferentes instancias que nos han permitido diseñar una postura regional Frente al tema este de que se considere a la cultura como un objetivo de desarrollo sostenible Yo he estado en diferentes instancias conversando con ministros de la cultura de la región centroamericana Y ministras, ¿verdad? Para que tengamos una sola posición frente a Mundiacul Nosotras pensamos que de esta manera estaremos posicionando Y no vamos a perder la oportunidad posicionando al sector de la cultura en la agenda de las políticas internacionales Y yo creo que esta decisión debe de ser, digamos, apoyada y demandada inclusive, ¿verdad? Por parte de todos los sectores, desde la academia, desde todas las instituciones posibles Mundiacul es una conferencia mundial de la UNESCO en la que invita a sus estados miembros Y a la comunidad internacional a hacer una nueva reflexión sobre las políticas culturales Para hacer frente a los desafíos globales y perfilar las prioridades inmediatas y futuras Y uno de los retos es cómo podemos lograr también de forma decidida los estados que somos parte de la UNESCO Esa vinculación necesaria entre la cultura y los procesos de desarrollo de nuestro país Y cómo propiciar mayor inclusión social Creo que ahí hay unos retos fundamentales Es muy claro de que hay una expectativa de nuestros estados en cuanto a una visión más inclusiva de las políticas culturales La primera edición de Mundiacult se celebró en 1982 en la Ciudad de México Y 40 años después, la edición de 2022 convocada por la UNESCO Tendrá como objetivo afirmar la cultura como bien público mundial La conferencia de este año se desarrollará del 28 al 30 de septiembre en México Y reunirá a más de un centenar de ministros de Cultura, miembros de la sociedad civil, ONGs y organizaciones internacionales de 193 países Para marcar el camino de las políticas culturales para el desarrollo Milton Cruz, UTV Este fue un informe especial de la UTV Pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras